¡Oye, te envidimos! ¡Ey, guay, estáis chico! ¡No tienes que lucharme! ¡No tienes que limpiar tu pelota! ¡Ey! ¡Es que luchar las pelotas! ¡Tengo la criatura! ¡No están dejando los huevos! ¡Vamos! ¡Tenemos chicos! ¡No, no! ¡Ey, tenemos chicos acá! ¡No, no! ¡Ay, chico! ¡Chico! 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 ¡No, es que piñón! ¡Chico, no, es como un viejo! ¡Chico, para! ¡Chico! ¡No, venga a la policía! ¡Chico, pelotudo! ¡Venga de pelotudo, milicos culiados! ¡Milicos culiados! ¡Todo documentado, pa! ¡No, no, mi hijo! ¡Milicos culiados, milicos culiados! ¡Milicos culiados, milicos culiados! ¡No, no, no! ¡Hacía algo, milicos culiados! ¡Ay, pelotudo! ¡Chico, pelotudo! ¡Chico, pelotudo! ¡Ahí arriba el techo uno! ¡Ah, paren! ¡Paren! ¡Paren! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos para la chata! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Auncio! 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 ¡Abrir la puerta! ¡Ranaldo! ¡No, no! ¡Renaldo!